Esri, Sadguru, Siddharameswar Maraj. 130 charlas. Charla 69. Escucha, los signos, del conocimiento. El autoconocimiento, es conocimiento real. Hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento verdadero, o vidya, o aquel conocimiento del sí mismo. Y el otro, es falso conocimiento, que es de la naturaleza de la ignorancia, o, avidya. Nosotros deberíamos dejar caer el conocimiento falso, y reconocer el conocimiento verdadero. Cuando las sensaciones de mí, y mío, se van completamente, eso se llama conocimiento verdadero. Cuando la mente y el intelecto, saltan más allá de los sentidos, el pensamiento lógico está fuera de lugar. Este es el misterio por el cual, la mente y el intelecto no son necesarios para comprender. Esto es de la naturaleza de la experiencia del sí mismo. El sí mismo es auto-evidente. Él sabe otras cosas, y por supuesto, él se conoce a sí mismo. ¿Qué significa, cuando decimos que él, se conoce a sí mismo? Significa, que él ya está allí. Sólo el que ya está allí, puede conocer a otro. ¿Cómo puede acaso uno que es no existente, conocer otra cosa? Del mismo modo que cuando un hombre no existe, ¿cómo va a conocer él, que no está allí, si alguien viene, o se va? ¿O cómo va a poder decir algo, al respecto? ¿Quién está acaso allí, para decir, yo no sé? Este es el hecho, con el sí mismo. Bien podemos decir, que uno está confundido, pero no es acaso cierto, que él debería estar allí, y es sólo entonces que él podría estar confundido. Así que, se demuestra que antes de cualquier confusión, el estado de no confusión, o la claridad, estaba allí. En realidad, no hay existencia de ninguna cosa, excepto el sí mismo. Aquellos que son los hijos del gurú, o gurú putras, no necesitan detenerse más en este punto, de que no hay nada más que el sí mismo. Existe el término, yo soy, o sojam. Yo soy, está continuamente siendo repetido, día y noche. Sin decir una palabra, o emitir sonido alguno, es una conciencia constante. La palabra japa, en sánscrito, tiene el significado de, repetición. Pero tiene otro significado en marati, que es, cuidar, o proteger, o nutrir. Esto, yo soy, o sojam, es todo automático. En todos los cuerpos de todas las criaturas, la repetición de los sonidos silenciosos, sojam, y, jamsa, es continua, con la respiración. Entendiendo esto, un hombre está libre de toda esclavitud. En todas las criaturas, la conciencia de, yo soy, es constante. La música del término, yo soy, continúa, día y noche. Primero, fue el individuo, o jiva, y entonces o luego, se convirtió en jiva. Entonces ambos desaparecieron, y el término yo soy se mantuvo como no ser. Nadie tiene la experiencia de que yo no soy. Decir, yo no soy, es decir, yo soy. Un estudiante escribió una nota a su maestro, que decía, yo no estoy presente, hoy. El maestro sonrió, cuando la leyó. Él pensó, este estudiante escribe por su propia mano, que él no está presente. Un hombre dijo, yo no tengo boca, no hablo, no puedo hablar. Solo pudo decir esto, hablando. La experiencia del ser, está más allá del origen del discurso, o para, sin necesitar mencionarlo. El mundo del conocimiento, es la visión del entendimiento. ¿Cómo puede acaso uno saber, yo estoy muerto? La verdad, es, yo no moriré. No es, yo no estoy muerto. En el momento de la muerte, la tierra se va, y lo que queda, es puro. Deja, a uno que piensa que la muerte de la inmundicia o suciedad, ha sucedido. El cuerpo, es sucio. El intelecto que está pegado al cuerpo, es suciedad. No tengas apego, a la suciedad. Si uno está desapegado, ¿quién murió acaso? ¿Cómo murió acaso? Intentar saber, es ignorancia. Los ojos están ahí, pero no pueden verse a sí mismos. Cuando el sí mismo, es consciente de sí mismo, por su propio sentido, es autoluminoso. Es, de la naturaleza de la experiencia, de la autoexperiencia, o experiencia de sí mismo. El que trata de saber, está en ignorancia. El sí mismo, no es un objeto de conocimiento, ya que es él, quien conoce todas las cosas. Todas las cosas, son objetos, de su conocimiento. Lo que sea que sea conocido, es conocido por él. Lo que es conocido, es llamado, el objeto. Eso que no puede ser conocido por ningún objeto, permanece sin objeto. Él, está presidiendo todo. Él, es el ojo primero, y primordial. Él, es ese ojo que lo ve todo, y que nadie o nada en el mundo puede cerrar. Él, está siempre despierto. Él, no olvida. Él es el sol, que lo sabe todo. El sol se llama surya, en sánscrito, que también tiene el significado de, él es interminable, ilimitado, y omnipresente. El conocimiento está allí, sin pensar. Penetra completamente todas partes, tanto si los pensamientos están presentes, o no. Conoce, la emergencia del pensamiento, y si el pensamiento no está allí, el conocimiento permanece. Es una tontería, intentar ver el sol, con la luz de una antorcha, o de una linterna. Es igualmente tonto, tratar de ver el sol del conocimiento, con la antorcha de la mente y el intelecto. Ese conocimiento, es conocimiento puro, e, inmaculado. El conocimiento que atestigua el mundo, se llama conocimiento mundano. Pero eso, no es verdadero conocimiento. No es la realidad. Es pensamiento, o el foco de atención, o brutti. Toda la gente dice, que un día tendremos que morir, pero nadie sabe, que es morir. Deberías morir una vez de tal manera, que no tendrás que morir de nuevo. El conocimiento que es el cuarto cuerpo, el estado de Turiya, o Satshitananda, no es conocimiento puro. Significa, que tú permaneces. El estado de Turiya, es consciente de que tú y Brahman, son dos cosas separadas. Turiya, indica dualidad. Turiya termina. No es permanente. Pero Brahman no termina. Turiya, es tiempo, y tiempo, implica terminar. Finalizar, es la naturaleza del tiempo. Brahman, no tiene fin. Brahman solo, es lo real. Este, es el conocimiento puro. Mahabakya, es la gran declaración, la última declaración. Tiene un buen significado, y es realmente grandioso en sí mismo. La gran declaración, Ajambra Masmi, significa, yo soy Brahman. Su pronunciación en sí misma, es muy alta. Pero debes perseguir su significado, su experiencia. La mera repetición de, yo soy Brahman, no rompe el hechizo de la ilusión. El significado de la declaración, no es captado por cualquier otro medio, excepto a través de la enseñanza del Sagurú, o maestro verdadero. Quien no piensa en absoluto, es sólo una bestia. Y no le importa conocer y entender la vida que está viviendo, por lo que él es el tonto. Es inútil, si un hombre realiza grandes hazañas de valentía, en el mundo, pero no se conoce a sí mismo. Es como un ciego, yendo a dar una vuelta por el mundo. Cuando uno, sabe de primera mano, su propia vida, y obtiene experiencia en ella, sólo entonces ha usado su vida fructíferamente. Meditar en la gran declaración espiritual, yo soy Brahman, es una indicación de sabiduría. Ganarse uno mismo, por uno mismo, es como quitar o restar uno, de sí mismo. Lo que queda en la ecuación, uno menos uno, es el sí mismo supremo, o el Paramatman, quien es sin nombre, ni forma. Tenemos que morir por completo, y sin embargo, permanecer, sin morir. Este es un raro estado, de sabiduría. Es conocimiento real, cuando uno se encuentra con el sí mismo de uno. Todas las ataduras se rompen, de repente. Finalmente, cuando pensamos muy profundamente sobre esto, es revelado que esta experiencia llega a ser, por su propia cuenta. En Vedanta, conocer, que la raíz de toda la creación en movimiento, y de toda la creación inmóvil, es una, se llama, conocimiento absoluto. Allí, en el conocimiento absoluto, todos los diversos argumentos, se han ido. Cuando buscamos dentro de nosotros mismos, hay omnisciencia. Nos encontramos a nosotros mismos, a través de un fino pensamiento perceptivo. Una vez que tengas ganada una real interiorización de tu sí mismo, todo es solo Brahman, a pesar de que puedas llamarlo por cualquier otro nombre. Entonces puedes llamar a la serpiente, como serpiente, y a un escorpión, como un escorpión, pero tú sabes, que la serpiente y el escorpión, es solo Brahman. Cuando el observador, obtiene verdadera experiencia, el trabajo está terminado. Cuando, tanto el campo del conocimiento, como el conocedor del campo, se han ido, solo la realidad suprema, el Paramapurusa, permanece. Se está experimentando, sin el experimentador, o el observador. Tú puedes percibir, que el enfoque externo, o el enfoque hacia el exterior, está regresando a sí mismo. El significado evidente, y el significado oculto, se han ido. Incluso la ligera idea de decir, yo soy alguien o algo, también se ha ido. Una lámpara en una pintura, no disipa la oscuridad. Una lámpara pintada en un cuadro, no disipa la oscuridad. Para eso, para disipar la oscuridad, una lámpara real, debe estar encendida. Cuando la noción de que, yo soy, se ha ido, la retirada completa en uno mismo, es lo que queda. La noción de que, yo soy un ser limitado, es un concepto, una noción limitada. No es más, que el estrecho enfoque conceptual, de la conciencia. Yo soy, es un estado conceptual. Y cuando se abandona todo estado conceptual, solo Brahman, el absoluto, permanece.